Curso acelerado para aprender a mirar Miro dentro de ti y veo ciudades que se abren de piernas Ciudades que esperan que la alegría las insemine Y hagan hacer así una historia de amor Que comience bien, que siga bien y acabe bien Miro dentro de ti y sospecho con alegría Que contiene siete futuros diferentes Pero todos son conmigo Miro dentro de ti y surgen desde las entrañas Esas ganas intactas de decirte que nos mudemos a vivir juntos Aunque ya vivas conmigo ¿Qué cosa está de pasarme la vida deseando hacer, vivir y tener las cosas que ya hago? Vivo y tengo contigo Miro dentro de ti con los ojos de puntillas Con el corazón saltando en el colcho Miro con los siete sentidos Con las palmas de las manos Sin bajar la bandera del taxímetro Porque no se puede mirar de otra manera Que inventando otra manera de mirarte Y mirarte así, por ejemplo, desde las canciones que otros te hicieron Cuando no te escribían a ti Eso es lo que yo sé hacer Es lo que mejor hago Yo miro, yo te miro, yo siempre te miro Y no sé hacer otra jodida cosa que mirarte Llevo tres años mirándote Y ahora puedo decir Que todo lo que miré en mis vidas anteriores Fue para aprender hoy A mirar sin faltas de ortografía Para aprender que solo salen bien unas historias Aquellas en las que se aprende a mirar de dos maneras A la vez Y en una misma dirección Y en una misma dirección